El gobierno lo hacemos mejor, sigue trabajando por la salud de los cesarenses. Por esta razón se entregó dotación para los puestos de salud de municipios del sur del Cesar. Diez municipios que se beneficiarán con la entrega de una dotación que le permitirá llevar a los puestos de salud atención en promoción y mantenimiento de la salud, pero también en prestación de servicio en atención médica a cada una de las personas que ahí residen. Pero al mismo tiempo apoyar toda la red de frío del departamento para este esfuerzo enorme que vienen haciendo cada uno de los hospitales, cada una de las alcaldías, indudablemente con el apoyo del gobierno del Cesar para que puedan cumplir las metas, no solamente en la vacunación contra COVID-19, sino también en la vacunación contra sarampión, rubiola, influenza y PAI regular. Seguimos trabajando para hacerlo mejor por la salud del departamento del Cesar. Camillas, termos y cajas térmicas son parte de la dotación que recibieron los hospitales para el fortalecimiento de la prestación del servicio de salud y red de frío en las zonas rurales del departamento del Cesar. Me parece excelente esta iniciativa de que hoy tengan a bien venir hasta el sur del Cesar y poder fortalecer a través de esta gran dotación que entrará a hacer un impacto como tal en la prestación de los servicios de salud en los corregimientos. Los gerentes de los hospitales agradecieron al gobernador Luis Alberto Monsalvo por el apoyo permanente y al secretario de Salud por el acompañamiento para seguir llevando al departamento a un nivel más alto en las prestaciones del servicio de salud. Gracias al doctor Monsalvo y al doctor Vaquero por esta gestión que hace para nuestros hospitales para dotar la parte rural con este gran regalo que él nos da para completar cierta dotación que ya tenemos en nuestro hospital y en los centros de salud que hacen parte también de nuestra entidad. ¡Gracias!